El Partido Valor es para mi país. Muchos dicen, un partido confesional, no. No, este no es un partido confesional, es un partido político. Ahora bien, después nos dicen, no tenemos que mezclar la religión con un partido político. Y yo que les digo, que tienen razón. Por eso, no hay que mezclar una religión, esta o esta, con un partido político. Las religiones están para sembrar lo que el Señor, lo que Dios nos enseña. Y los partidos políticos estamos aquí, en la tierra, para representar a nuestra gente. Pero, pero, si hay algo que no van a poder hacer, es que tengamos que esconder de dónde provienen nuestros valores. ¿Qué nos moviliza? ¿De dónde proviene todo este esfuerzo? De acá, de nuestro corazón.